Liz, tú siempre has sido muy atenta, muy linda con nosotros los medios de comunicación y ahorita que comentaban que él viene de la gira de Alejandra Guzmán no sé si tuviste la oportunidad de ver que hace unos cuantos días Alejandra tuvo un encontronazo con la prensa porque simplemente no quería que se le entrevistara y a un compañero le tiró el celular Es que se pone en fula Yo creo que tiene que ser el momento de donde vengas y como te trate Y como vengas Y como vengas Yo creo que el pedir es tardar y también uno tiene que tener de este lado como que el tacto y del otro lado como el tacto los dos tenemos que ser responsables y ser respetuosos cuando se falta el respeto de una manera no pidas respeto de la otra y viceversa Creo que no opino pero hay una línea muy delgada entre el artista y el periodista que no se debe pasar ni de este lado ni del otro Pero en este caso Liz, no hubo falta de respeto fue muy cordial la pregunta ¿Qué puedes pensar en ese sentido? Fue polémico, fuerte porque era algo delitico A Bamboni le fue muy bien después que tiró el teléfono para el mar Es que ahí es la diferencia Se hizo mirar No, yo defiendo a la Guzmá Yo defiendo a la Guzmá porque ve que belleza como están ustedes no sé cómo haya sido con ella pero me ha tocado vivir cosas con ella como llegar a la prensa a sacar cosas que no y ella como lo dijo con respeto y yo la defiendo porque pues tiene razón vosotros están súper chidos aquí y así debe de ser preguntar cosas del trabajo de lo que viene adelante cómo está ella cómo está con su familia no sacar como cosas así pero bueno si la defiendes estás a favor de lo que pasó no, no, no ya sabe no, está cantando los agradezco cómo están ustedes y pasa pero pues bueno es cuestión de enfoques yo estoy en contra de todo lo que se va a decir yo la amo ya, Algarria Guzmán es un amor la conozco hace 18 años y es una belleza a lo mejor es parte de una estrategia y vamos a sacar una canción es mi mejor amiga es mi mejor amiga sí es súper bella ella es súper bella la conozco de la intimidad y es una persona magnífica sí pero entonces Liz no estás a favor de la violencia a periodistas yo no estoy a favor de la violencia pero de nadie sea periodista nadie tiene el derecho a nadie de ofender ni de gritar ni de nada así que gritemos libre especial todo el tiempo aparte llevamos 8 meses de gira con la Guzmán que yo te llegué sin dormir corriendo de medida y venimos aquí sin dormir pero pues bueno el vuelo de las 7 se detuvo y salimos hasta las 9 pero aquí estamos y anémicamente cómo está la Guzmán súper bien así súper bien ayer me entré a calentar con ella y me dice ya estoy bien Alejandro ya estoy bien ya estoy bien a huevo y hicimos un conciertazo padrísimo si te comentó lo que pasó en el aeropuerto somos amigísimos yo siempre caliento en el camerino me dijo ya estoy bien a huevo vamos a hacer el último concierto del año porque también en fechas padrísimas del siguiente año te comentó lo que pasó habló contigo tal vez por teléfono pero me dicen son cuestiones que pasan pero no pasa nada ha tenido buena recepción ante la situación si es súper linda es súper linda y pues así es a veces llegamos bien cansados y ahora le vamos a tomar el taxi vámonos para allá y después lo que hicimos ahorita con mi bailarín de la Guzmán con el Corea Fútbol que está aquí nosotros estamos sin dormir estamos sin dormir oye y no te comentó si ya sabes que se inició una querella por lo que pasó ay no sé de eso no te comento pero que más ¿les gustó la canción?